¿Conocen el cuento de la culpa es de la vaca? Al principio pensé que era una historia en la cual ocurría que siempre culpamos a la vaca cuando no tenemos de qué defendernos. Como una vaca es culpable de todo, podemos sacrificarla y así dizque solucionar el problema, pero no solucionarán nada ni evitarán nada. No evitará que otros problemas sucedan. Pero no, la metáfora habla del conformismo. Este libro ya lo había leído. Se trata de una familia pobre, tan pobre, que todo lo que tenía era una vaca. Pero el maestro sabio mata a la vaca. Y al volver años después, la familia es millonaria. Pues al morir la vaca tuvieron que buscar nuevas formas de ingreso. Vendiendo la carne de la vaca, criaron pollos y cerdos. Se volvieron ricos en ese negocio. Ahora, la vaca refleja la zona de confort. La típica familia que es pobre, pero feliz. Y la muerte de la vaca es la necesidad. Y como saben, la necesidad es la madre de las invenciones. Quiere decir que cuando nosotros nos deshacemos de nuestro conformismo y buscamos nuestras maneras de sobresalir, eso es lo que terminará pasando. Ahora, eso es lo que pasa ahora. Con esta pandemia, los negocios que venden productos de necesidad básica se volverán ricos. Aunque podrían contagiarse si no cumplen las normas y no se cuidan. Pero si las cumplen, tendrán un ingreso económico notable. Pues la gente no irá a los supermercados por comida, preferirá lo que esté más cercano. Las empresas tendrán que aprender a trabajar a distancia. Y la gente que trabaja en cosas de no tanta importancia tendrán que buscar una nueva fuente de ingresos. Tal vez finalmente, esos videos de cómo ganar dinero en internet desde la caleta sin necesidad de salir. Cómo ser youtuber o bloguero. Bien, ahora tú, ¿tienes alguna fuente de ingresos? ¿O ya pensaste en una? Escríbelo en los comentarios. La vaca ha muerto. La vaca está muerta. Y los chinos que crearon el coronavirus la mataron. ¡Gracias!